¡Ey, gente! Bienvenidos al único canal de todo YouTube donde toda la gente que nos ve sabe que el imperativo siempre se escribe con D, y por eso se dice I2 y no Iros. Hoy vamos a traeros los teléfonos con mejor cámara. Eso quiere decir que efectivamente va a haber teléfonos con mejores especificaciones en otros apartados, como podría ser la batería, el procesador, la pantalla, etc. Lo digo porque siempre aparece el típico personaje ilustre, el tipo que le caía bien a toda la clase pero que mágicamente nunca nadie le invitaba a ningún cumpleaños, que dice, pero el Poco X5 Pro destroza el poder de procesamiento de juegos a ese teléfono. Es mejor que el que tú has dicho, cállate ya, Billy, a nadie le importa. Como os digo, este top va únicamente enfocado a las cámaras, lo que no quiere decir que el resto de apartados sean una chatarra inmunda. Todos los teléfonos que os vamos a decir son perfectamente usables, pero no os esperéis el mejor rendimiento por su precio, porque la parte fundamental del presupuesto de estos smartphones se ha ido destinada a lo adivináis, ¿no? Efectivamente, en marketing y pagar a los influencers. Y también un poquito la cámara. En fin, gente, dejémonos de tonterías y vamos al lío. Pero antes, un minutito de nuestro sponsor. Este vídeo ha sido patrocinado por VIP CDK Deals. Muchas veces en nuestros vídeos os hablamos de compraros portátiles sin sistema operativo, porque es algo que te ahorra un buen dinero y que además tú mismo puedes instalar de forma muy fácil, barata y sobre todo legal gracias a las páginas de claves. VIP CDK Deals es una de esas páginas donde puedes comprar claves de Windows totalmente legales por menos de 15 euros. Como siempre, los amigos de VIP CDK Deals nos han dejado un código de descuento CRY35 del 30% para que lo pongáis y os ahorráis todavía más dinero. Por esto siempre os decimos que no sale rentable piratear Windows, porque hay páginas como esta que te lo dejan a un precio que es una tontería y te quitas de problemas para el resto de tu vida. En el vídeo de fondo os voy a estar dejando todos los pasos para que os podáis comprar, descargar e instalar estas claves. Así que ya sabéis, si queréis claves de Windows, juegos o lo que sea, entrad en VIP CDK Deals.com. El primer teléfono del que vamos a hablar no es precisamente el móvil con la mejor cámara de todos, pero sí que es posiblemente que sea el que más os interese, porque es el teléfono más barato con mejor cámara. Y eso sí que es importante, porque muchas veces cuando la gente por los comentarios, mis amigos o mi familia me preguntan por un móvil con buena cámara, no me preguntan por el modelo más caro que hay. Quiero decir, la gente no es tonta. Y sabe que efectivamente el Samsung Galaxy S24 Ultra, que cuesta casi 1.600 euros, va a tener buena cámara, porque si no la tuviera, sería para escupirles a la cara y quemar la compañía. Claro, lo interesante es que sea un móvil por un precio asequible que te pueda ofrecer la mejor calidad fotográfica. Y en mi opinión, de momento, solo hay un claro ganador. Y se trata, como no, de un teléfono de Xiaomi, completamente el Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Que, por cierto, aparte de ser un móvil con una cámara increíble, también es muy bueno en el resto de apartados, como potencia, pantalla y en general la calidad total del dispositivo. Pero, específicamente en el tema de la cámara, que es la que nos reúne hoy aquí, nos encontramos con un sensor de 200 megapíxeles. Y vosotros seguramente, que ya veis este canal y que sois personas de bien, sabréis que más megapíxeles no necesariamente significa que el móvil haga mejores fotos. De hecho, este es el móvil de todo el vídeo con más megapíxeles. Pero ya os digo yo que el resto de dispositivos de los que vamos a hablar hacen mejores fotografías. El bicho tiene una cámara casi perfecta. Destacando especialmente en las fotografías de día o donde tengas una buena fuente de luz. Que es donde menos sufren este tipo de móviles económicos y donde en muchas ocasiones es casi casi idéntico a un gama alta convencional. Salvo en un par de detallitos. Pero bueno, después tenemos el apartado del selfie, que también es bastante bueno. Y el modo noche. O las fotos hechas con poca luz. Que es donde más nos vamos a sentir perdidos. Solos. Tristes. Como cuando retiraron las barritas de Nestlé Youngly del supermercado. Esos malditos cerdos. Me robaron mi chocolate. Bueno, vale. Puede que no tanto porque el móvil sigue siendo bastante bueno en ese apartado. Lo que quiero dejar claro es que es en este punto donde más se nota la diferencia con los móviles de gama alta o gama super alta. De hecho, muchas veces las cámaras de estos teléfonos tan baratos te hacen replantearte si de verdad merece la pena dar el paso a un teléfono que puede costar 5, 6 o 7 veces más que este. Porque por un 20% del precio estás consiguiendo más o menos un 80 o el 85% de los resultados fotográficos que tendrías con el otro dispositivo. De todas formas, gente, si os interesa tanto este como cualquier otro móvil de los que vamos a hablar hoy, o si queréis ver los precios o lo que sea, os los voy a dejar en la descripción con los links a Amazon de todos los móviles de los que vamos a hablar. Pero bueno, sigamos. Si tenemos que hablar como tal del teléfono con mejor cámara, la verdad es que tengo algo que contaros que a mucha gente no le va a gustar. Porque el teléfono con mejor cámara no es ni de Apple, ni de Samsung, ni de Xiaomi. El teléfono con mejor cámara que existe ahora mismo es el Honor Magic 6 Pro, es decir, el teléfono más top de la submarca de Huawei. Y es que hasta que prohibieron prácticamente comprar teléfonos de Huawei porque les quitaron Android, esta marca siempre había estado ahí ahí como la mejor en el tema de las cámaras. Pero es que la parte graciosa es que lo han seguido siendo durante todos estos años. Lo que pasa es que, en la sombra, se podría decir que Huawei es el Batman de las cámaras fotográficas. Y la cámara del Honor 6 Pro le vuela la cabeza a todo el mundo. Mirad, el sensor principal es la cosa más abusiva que yo he visto en muchísimo tiempo. Quiero decir, solo hace falta verlo para notar que algo estaban tramando la gente de Huawei cuando hizo este teléfono. Y así es, porque las imágenes son excelentes. Tiene un balance de color muy bueno y muy ajustado a lo que perciben nuestros ojos. La corrección de blancos está en su sitio. Funciona también con HDR. Y los vídeos que se graban en este móvil son increíbles. Y por si fuera poco, tiene el que es muy posible que sea el mejor teleobjetivo que existe ahora mismo. La única pega que le podemos poner, pero que ya os digo yo que pasa con absolutamente todos los móviles, es que en el modo noche el gran angular, es decir, el que abarca más campo visual, deja un poquito que desear. Pero de todas formas, ya os digo que pasa con todos los móviles de este vídeo. Y si no me creéis cuando os digo que esta es la mejor cámara de todas, aquí por la pantalla os voy a estar dejando una comparación del iPhone 15 Pro Max para que veáis que interpreta mejor la luz, tiene más detalle y no abusa de la corrección de blancos como sí que hace de vez en cuando iPhone. Otro móvil muy interesante es uno del que hemos hablado hace muy poco en un vídeo dedicado específicamente a él, el Xiaomi 14 Ultra. El vídeo os lo módulo de cámara de este tamaño tiene que tener alguna ventaja sobre el resto de los smartphones. Que a ver, no siempre en el mundo de la tecnología más grande significa mejor, pero teniendo en cuenta la aberración estética que es ponerle esto a un teléfono, más le vale a Xiaomi que el teléfono haga buenas fotos. Y efectivamente es así. Sobre todo, el 14 Ultra destacan las cosas en las que más sufren otros teléfonos. Por ejemplo, la grabación de vídeo es prácticamente perfecta. Y si a eso le sumas la estabilización diabólica que me lleva este módulo de cámara, eso pues te va a dar como resultado el que posiblemente sea el mejor móvil con grabación de vídeo de todos los que hemos visto. Pero lo mejor de todo es que el vídeo no es su único punto fuerte, sino que las fotos de día en este teléfono son excelentes. Sobre todo si vas a querer usar el zoom de este titán, con el que puedes acercarte muchísimo a las cosas que quieras fotografiar sin perder casi calidad. Y un móvil del que sí o sí tenía que hablar porque la gente me lo iba a pedir es el iPhone 15 Pro Max. Y obviamente gente, la cámara del iPhone 15 Pro Max es excelente. No es solo que el sensor principal sea muy bueno y que capte las imágenes y las interprete de una forma muy realista, sino que luego los otros sensores como el gran angular o el teleobjetivo también son de lo mejor que hay. Además de esto, en mi opinión, el modo noche es el mejor que hay en ningún teléfono. Y la grabación de vídeo, aunque no esté a la altura de la anterior, sí que es prácticamente perfecta como en todos los iPhones. Además de esto, tenemos que la diferencia entre la cámara del 15 y la cámara del iPhone 15 Pro Max es bastante grande y de hecho merece mucho la pena gastarse ese dinero extra si lo que estás buscando es la mejor calidad fotográfica posible. Eso sí, la parte mala de todo esto es que en realidad la cámara del iPhone 15 Pro Max no es nada nuevo porque tiene exactamente la misma cámara que el iPhone 14 Pro Max del año pasado. De verdad, son exactamente los mismos sensores y prácticamente la misma forma de interpretar la información que le está dando al teléfono. Apple nos trata de convencer de que le ha introducido algunas mejoras como el zoom por 5 a la cámara, pero que en realidad, si te fijas, es un simple efecto de recorte de la foto principal. Porque es mucha coincidencia que los megapíxeles vayan disminuyendo de forma lineal en función de cuánto le queramos dar. Pero bueno, todo esto está explicado mucho mejor en un vídeo de alguien que sabe mucho más de cámaras que yo y que os voy a dejar por aquí arriba a la derecha también. Así que ya os digo que la cámara es excelente y que pese a eso sigue desde luego estando en las mejores cámaras de todos los teléfonos. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Como siempre os recuerdo que las diferencias entre móviles tan buenos son prácticamente mínimas y que cuando se hacen los test a ciegas casi nunca suele salir el móvil que en teoría debería ser el mejor. Así que muy seguramente, a no ser que te dediques profesionalmente a esto, pocas cosas vas a notar en tu día a día de diferencia entre un móvil y otro si vas a echarle la foto a la comida o a tu mascota. Pero bueno, siempre es interesante saber qué es lo mejor en teoría. Así que nada gente, pasado un bonito día, tarde, noche o lo que quiera que podáis hacer hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!